Estamos entregando los primeros certificados del proyecto de Semillero de Liderazgo, el cual venimos ejecutando en articulación con la Secretaría de Educación y la Dirección de Juventud. Este es un proyecto en el cual se vincularon aproximadamente 50 niños de diferentes instituciones, en el cual vimos el interés de ellos por comenzar a liderar desde sus territorios. Gracias a las reuniones y capacitaciones que nos dieron de desarrollo comunitario, en las cuales nos orientaron para poder trabajar y formarnos para ser parte de las juntas. Quiero progresar como líder en mi vereda, gestionar muchos proyectos para ver las mejorías y ver una comunidad unida. Aprendimos de lo que tratan las juntas de acción comunal, cómo están conformadas. Lo que hace nos dio una experiencia para ayudar a nuestra comunidad en los problemas y ayudar a solucionarlo. Fue muy importante para mí porque aprendimos muchas cosas y varios conocimientos que yo pude poner en práctica en mi comunidad. Sabemos que serán nuestros próximos líderes, sabemos que serán aquellos jóvenes y señoritas que estarán al frente de una comunidad rural que tendrá que exponer sus proyectos, sus programas, ante las juntas de padres de familia, ante las juntas de acción comunal y todas las asociaciones y agremiaciones que se dan en nuestro sector rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!